Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial, con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda, como siempre seleccionando temas que esperamos sean de su interés. Y hoy contamos en Negocios con Nina Weisberg. Ella nos va a contar en nuestra sección Se rompe el techo de cristal, cómo salir de ese círculo de la pobreza con inversión en la niñez. Conoceremos la historia de un colegio que es ambientalmente responsable. Disminuir la huella de carbono ya es una realidad. Y vía Skype nos contactamos con Sebastián Cebrián. Él nos cuenta cómo es que nace Fundacom y cómo poner de acuerdo a tantos países para contribuir a ese desarrollo del perfil profesional del comunicador organizacional y relacionista público. El gimnasio Fontana de Bogotá, Colombia es un colegio bilingüe que está promoviendo la formación de nuevas generaciones que estén comprometidas con la sostenibilidad. Hoy me encuentro con Natalia Zuleta Triana, que es la directora de comunicaciones y del proyecto ambiental, que nos va a contar por qué ese compromiso con un ambiente como el que debemos tener. Bueno, nosotros consideramos como educadores que tenemos un rol fundamental en la formación de seres humanos con conciencia sostenible. Los problemas climáticos que estamos viviendo y la, digamos, la incertidumbre con respecto a todo el tema ambiental tiene que ver mucho con la forma como fuimos educados. Y consideramos que desde la educación es desde donde se pueden lograr transformaciones profundas que necesitamos en la sociedad y en el mundo en el que estamos viviendo. Natalia, y de ese compromiso surge ya un primer resultado y es que el gimnasio Fontana se convierte en el primer colegio del país de carbono neutro. Explíquenos ese concepto y por qué es tan importante. Pues esta estrategia ha sido muy bonita porque hemos logrado incorporar todo el tema sostenible dentro del currículo, pero también como comunidad educativa comprometidos con ser el primer colegio carbono neutro de Colombia. Hemos hecho una labor de sensibilización en todos los estamentos del colegio. Trabajando con las familias, con los docentes y con los niños, hemos logrado que ellos entiendan qué es la huella de carbono, cómo se mide, cómo se genera y cómo cada uno de los actores involucrados en el colegio pueden ayudar a disminuirla, un poco a mitigarla y a compensarla. Entonces tenemos estrategias como la siembra de árboles o el apoyo al mercado voluntario de carbono con proyectos sociales muy interesantes como las estufas de leña sostenibles para los campesinos en Boyacá. Entonces se trata un poco de que los estudiantes afiancen esa inteligencia naturalista desde la primera infancia, afiancen su identidad nacional conociendo la problemática del país y no solo eso sino que actúen, porque el tema ambiental es mucho de sentir que podemos actuar como ciudadanos, como seres humanos, podemos cambiar las cosas y podemos contribuir. Natalia, ¿y cuál es la metodología que ustedes están utilizando para generar no solamente conciencia sino también promover para la acción? Que el actuar de sus alumnos realmente sea amigable con el medio ambiente. Pues yo creo que una de las estrategias que mejor ha funcionado es la contextualización de los temas dentro del currículo, es decir, que los estudiantes logren relacionar dentro de su proceso de aprendizaje cómo esos problemas ambientales están en contexto con su vida cotidiana y dentro de la metodología nuestra que invita a los estudiantes a preguntarse sobre las problemáticas y generar soluciones, la pedagogía y la creatividad. Estamos logrando que ellos a través de un proceso reflexivo encuentren soluciones reales y aplicables al contexto en el que están viviendo con el tema ambiental. Entonces el tema ambiental no es algo separado de lo que ellos aprenden sino que está totalmente integrado a todas las actividades escolares que ellos realizan. Natalia, y por ejemplo en el tema de infraestructura del mismo colegio, ¿por qué es amigable con el medio ambiente? El proyecto arquitectónico y la infraestructura del colegio fueron diseñadas por Rogelio Salmona, él era uno de los grandes arquitectos que tiene el país, de hecho el colegio fue declarado Patrimonio Cultural y es una construcción que logra adaptarse muy bien al entorno natural en el que está ubicado, nuestro colegio está ubicado cerca a los humedales de Guaymaral que es una zona de conservación cerca a Bogotá y todas las aulas por ejemplo tienen luz natural, se hace un muy buen aprovechamiento arquitectónico en relación con el sol para que esté permanentemente iluminado los espacios y no tengamos consumo energético en el día en todas las instalaciones y esto ayuda muchísimo y estamos ahora trabajando en la racionalización del consumo también de gas en las cafeterías, trabajando proyectos con los niños como con los paneles solares para este tipo de servicios en el colegio. En el foro Women Working for the World tuve el placer de conocer a Nina Weisberg, ella hace parte de una fundación que ayuda en el mundo al empoderamiento económico de las mujeres. En nuestra sección se rompe el techo de cristal, ella nos cuenta cómo salir del círculo de la pobreza. Hay muchas cifras y estadísticas que demuestran que el círculo de pobreza se puede romper invirtiendo en mujeres y en los niños. Partiendo de este principio empezamos a explorar organizaciones que trabajaran por romper ese círculo y encontramos a la Juanfe que definitivamente está dentro de esa lista. También otras organizaciones como Peggy Clark del Instituto Aspen que está aquí presente, quienes nos presentan estudios que demuestran que el trabajo artesanal a nivel mundial lo realizan en su mayoría mujeres y es increíblemente subvalorado como sector económico, a pesar de que es el segundo renglón más importante a nivel mundial después de la agricultura. Y si se pensara en esas mujeres como emprendedoras y no como artesanas, se cambiaría la forma en que son vistas. Por ello impulsamos organizaciones que trabajen estratégicamente para romper el círculo de pobreza a través del empoderamiento de las mujeres. Cuando se habla de empoderamiento económico y financiero, los actores de la estructura socioeconómica entienden cosas diferentes. No me refiero a cosas particulares, sino al sistema en general. Por eso doy como ejemplo, los emprendimientos artesanales en donde perdemos grandes oportunidades por no considerar y enfocarnos en las mujeres. Ellas son el 51% de la población mundial, hay países en que las estadísticas pueden variar un poco, pero en general, el no enfocarse en ellas trae un gran impacto económico. Por lo tanto, lo más sensato es enfocarse en ellas. Es como si se dijera, creemos que el 25% de los hombres no deberían trabajar y eso no va a afectar nuestro Producto Interno Bruto. Por supuesto, que prohibirle a las mujeres ser actores en igualdad de condiciones en un mercado económico golpeará el Producto Interno Bruto de un país. Yo de negocios estoy con una fundación colombiana con el respaldo internacional, con su directora ya es Shirley Navarro Pérez, desde Cartagena nos está contando todo este trabajo articulado que vienen haciendo en el mundo desde hace 75 años y en Colombia desde hace 55. Pues bienvenida negocios y qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias, encantada por estar acá compartiendo todo ese trabajo. Hablemos un poco sobre ese tema y es que Shirley me contaba hace un momento cómo vienen articulando todo el tema de derechos de niños y niñas y también ese eje transversal de la equidad para poder hablar de un desarrollo sostenible y cómo van vinculando una serie de compañías que van solventando o haciendo posible todos estos programas. Arranquemos por ahí entonces sobre ese eje conceptual que tienen y que es transversal desde la equidad. Sí, en todo el tema de promoción de los derechos de niños y niñas venimos trabajando el tema de participación de igualdad entre los géneros y por eso hacemos un énfasis especial en las niñas y mujeres porque son las más altamente vulneradas. Eso no quiere decir que no se trabaje con los niños porque de igual manera estamos haciéndolo en todo el tema de construcción de nuevas masculinidades también. Y podemos evidenciar la transformación que se ha dado en muchas niñas, en muchas mujeres, en el tema de esos estereotipos de género, de romper esas barreras de acceso, toda la parte de inequidad que se presenta con ellas. Entonces, cómo vamos haciendo un trabajo conjunto con niñas, con los niños, con mamás, con papás, con docentes y con servidores públicos. Hablemos sobre eso porque yo creo que es importante enfatizar sobre, usted lo mencionaba, ese trabajo articulado o integral que se debe hacer para una verdadera transformación. Y es que no basta con hacer una intervención solamente con la población, digamos, lo vulnerable, hablando de niños y niñas, sino que tiene que estar todo ese eje de familia y de educadores que estén apoyando esta transformación. ¿Cómo es esa integralidad? Y digamos, cómo la han venido manejando para hoy tener resultados que dan cuenta de esa relevancia. Bueno, lo fundamental es que en las comunidades con las cuales estamos trabajando, identifiquen que existe una problemática. Eso es fundamental, el reconocimiento. A partir de allí se formulan proyectos desde Fundación Plan, con socios, con aliados, lo que permite que las niñas que están en los proyectos, pues se vinculen y vamos fortaleciendo diferentes procesos a nivel de su cuerpo, su autoestima, toda esa dimensión social, política, de construcción de ciudadanía, en derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es un trabajo articulador. Como no solamente lo hacemos con ellas, tenemos que incidir en ese núcleo familiar que es fundamental. Nuestros niños y niñas, en nuestros contextos, no están solamente con la mamá o con el papá, sino lo crían abuelitos, abuelitas, tíos, tías. Entonces, tratamos de vincularlos, incorporarlos en talleres, encuentros, conversatorios. Está demostrado por diversos estudios internacionales que un ambiente de trabajo agradable hace que la gente sea mucho más feliz y eso también impacta la productividad, la competitividad y sobre todo que haya armonía. Hoy vamos a hablar sobre ambientes de triunfo con Luchi López, que es el neurocoach y también es especialista en todo el tema de aplicación del PNL a espacios de trabajo. Bienvenida Luchi a nuestro programa y empecemos por hablar, ¿qué es un ambiente de triunfo? Gracias Juan por la invitación, feliz de estar aquí. Bueno, un ambiente de triunfo, ¿qué es? Es acompañar y diseñar a nivel empresarial, a diseñar esos ambientes de triunfo, donde las personas se conecten, donde se inspiren, donde sea un ambiente de total armonía. ¿Qué significa eso Juan? Eso aumenta la productividad, porque a medida que estás en un ambiente donde te sientes cálido, es un ambiente donde tú quieres estar, donde te concentras al 100% y eso aumenta la productividad de un empleado mucho más feliz. Claro, aquí estamos hablando de cómo incorporar lo que se sabe del cerebro, todo el tema de programación neurolingüística, aplicarlo a esos espacios de trabajo, desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo kinestésico, o sea, desde todas las esferas. Vamos a empezar caso por caso, pero antes contemos qué referentes internacionales existen de ambientes que sean altamente productivos, porque son muy agradables. En mi experiencia tengo varias empresas con las que he tenido el placer de trabajar y por medio de esa experiencia te puedo contar, Juan, una historia. Llegué a una empresa donde se reunía la fuerza de ventas, la ubicación de la mesa de trabajo, la mesa de reuniones era demasiado bajita, las sillas de la fuerza de ventas se sentaban alrededor, eran demasiado altos, entonces no se sentían cómodos. ¿Eso qué significa en el cerebro? También para las personas. No se sentían incluidos, no se sentían importantes. La ubicación de la mesa, tanto como la luz, como el ruido, distraían. Y eso, solamente hacer ese par de cambiecitos en la ubicación de la mesa, en la ubicación de las sillas y en tener un poquito más de ambientes de triunfo, digo yo, en el color de la pared, en tener el cafecito, en tener el agua, para la fuerza de ventas fue impresionante porque eso aumentó la productividad, no es 50% de esa empresa. Luchi, vamos a hacer el ejercicio práctico con recomendaciones que nuestros televidentes puedan aplicar en sus ambientes de trabajo. Desde cada uno de los aspectos, empecemos desde lo visual. ¿Qué debería yo tener en cuenta? Bueno, Juan, muy importante la pregunta. Desde lo visual, la ubicación del escritorio es demasiado importante. Si tenemos la vista del escritorio hacia un bosque que relaja, que te da tranquilidad, es muy válido tenerlo ahí. Pero el escritorio ubicado al frente de una ventana que tiene movimiento, que tiene ruido, que tiene carros, no es lo ideal, porque distrae, porque no estás conectado. Entonces, esos dos tíxitos son importantes. Desde lo visual, hablemos de la decoración, lo que la persona ve cuando llega a su puesto de trabajo, la misma iluminación. Sí, totalmente. La iluminación tiene mucho que ver, que no sea un lugar oscuro, que la iluminación sea cálida, que sea descansada para los ojos. Lo mismo que el color de la pintura, el color de nuestras paredes. Hay colores fríos, hay colores cálidos, que hacen entre esa combinación un ambiente cálido. En Buena Hora nace una plataforma conjunta. Entre 12 asociaciones que trabajan con comunicadores y relacionistas públicos de Iberoamérica. Les hablo de Fundacom. Y hoy estamos en comunicación con Sebastián Cebrián, su presidente. Hoy, desde España, a través de Skype. Sebastián, siempre será un placer escuchar de la creación de este tipo de entidades que aglutinen, que pongan en común, pero sobre todo, que enriquezcan la profesión. Cuéntenos un poco sobre Fundacom. Fundacom es la fundación para el desarrollo de la comunicación en español y portugués en el mundo. Es una fundación que integra a 12 asociaciones de comunicadores iberoamericanos que utilizan la comunicación como palanca para el desarrollo de los países, las empresas, las instituciones iberoamericanas. Es un lobby que se estructura desde la comunicación, desde los comunicadores y que por defecto tendrá distintas actividades, como la organización de una cumbre que aglutine a los principales comunicadores de América Latina, unos premios que identifiquen las mejores prácticas, la posibilidad de compartir una publicación común o realizar formación estructurada para todos los que utilizamos el español o portugués como primera lengua. Sebastián, ¿cuál podríamos decir que es ese propósito de Fundacom? Bueno, el propósito que perseguimos es que realmente los comunicadores que hablamos español o portugués tengamos una plataforma donde poder compartir las mejores experiencias, las mejores prácticas y reivindicar el talento y el rol estratégico que la comunicación corporativa tiene en todos los países del ámbito iberoamericano. Precisamente el 5, 6 y 7 de abril será ese primer gran evento de Fundacom, un evento llamado Cibicom en donde tendré el placer de presentar y estar también como ponente. Cuéntenos precisamente sobre esas acciones de Fundacom. Bueno, entre las distintas acciones u opciones está el lanzamiento de los premios Fundacom. Son unos premios que buscan identificar las mejores prácticas en comunicación corporativa en todos los países iberoamericanos. Hay diversidad de categorías y esto nos permite el conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, identificar el talento, identificar las mejores opciones que por defecto ponen en valor nuestro desempeño al frente de corporaciones, empresas e instituciones en todo el ámbito iberoamericano. Premios Fundacom. Otra de las actividades tiene que ver con la posibilidad de organizar eventos, eventos que por defecto aglutinen a todos los profesionales de comunicación corporativa para conocer in situ esas mejores prácticas, pero también para hacer un networking de primera mano, conocer a los interlocutores, a las personas que lideran la comunicación en las empresas. El evento de referencia es Cibicom, la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, que tendrá lugar en Miami del 5 al 7 de abril, la primera edición, y donde tendremos la oportunidad de los principales comunicadores en lengua española y portuguesa de vernos y de poner en común nuestras inquietudes y nuestras sensibilidades. Y otras actividades son una publicación, una publicación que por defecto nos permita vehicular contenidos también en español y portugués, sobre todo lo que tiene que ver con el desempeño de nuestra profesión en el ámbito iberoamericano, así como formación estructurada, la posibilidad de crear programas, propuestas formativas que utilizando las nuevas tecnologías y a través de partners en los propios países, universidades y escuelas de negocio de referencia, podamos poner en común todos aquellos temas que por defecto debe conocer un director de comunicación del siglo XXI. Sebastián, muchas gracias y muchos éxitos con Fundacom. Y nos vemos en Cibicom, 5, 6 y 7 de abril estaremos en Miami. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nos veremos muy pronto allí. Muchas gracias. Bueno, nuestra empresa se llama Pilos & Friends, somos una compañía que se ha dedicado a crear experiencias haciendo montajes para fiestas de pijamadas, iniciamos creando experiencias para niñas y ahora hemos diversificado nuestro portafolio creando experiencias incluso para adultos. hacemos el montaje de la fiesta de pijamada y complementamos con toda la experiencia, alimentación y entretenimiento. Como claves para trabajar en sociedad, lo primero que debemos hacer es identificar muy bien las potencialidades de cada una de las socias. Eso permite que podamos definir los roles que cada una va a desempeñar en la empresa. Identificados esos roles, pues digamos que la empresa va tomando sus caminos de acuerdo a esas cosas positivas que cada una de las socias sabe hacer. Cuando arrancamos con la idea de Pilos & Friends, pensamos en crear una idea de entretenimiento disruptivo, algo que fuera innovador y diferente a los atractivos que había en el mercado para los niños. Estábamos cansados de ir a los mismos sitios y queríamos que volviera el entretenimiento a las casas. Fue así como creamos entonces todo este escenario y montaje para que los niños de la experiencia de dormir con sus amigos, que es algo tan maravilloso, fuera una experiencia inolvidable. Creo que es muy enriquecedor que existan estos espacios para todos los que estamos en este proceso de emprendimiento. Para nosotros fue muy, muy importante participarlo, no solo por toda la visualización que te permite, sino por el reenriquecimiento de otros emprendedores de los que logras obtener también mucha, mucha información. Lecarnet es una empresa que elabora y distribuye productos cárnicos saludables. ¿Por qué decimos que son cárnicos saludables? Porque son productos que no tienen nada diferente a carne, no tienen harinas, no tienen aglutinantes, no tienen pastas de pollo. Es un producto 100% cárnico que favorece la salud del consumidor y no afecta tanto la salud de este. Bueno, la experiencia en Lecarnet, que es una empresa familiar, en realidad ha sido exitosa porque como familia somos muy unidos y nos entendemos todos y trabajamos muy en equipo. Entonces tenemos muy buena comprensión, muy buen apoyo y hemos sabido llegar a trabajar en equipo para llegar al mismo punto. Entonces la experiencia personal que hemos tenido en realidad ha sido muy favorable. De todas maneras, al momento de tomar decisiones es un conjunto, es un equipo en el cual todas las decisiones son evaluadas y se interpretan para que sea la mejor decisión en un conjunto. Los espacios de publicidad y de comunicación, como en este caso la maratón, son espacios súper importantes al momento de uno emprender y crecer como empresa. Son espacios muy importantes porque son los momentos en los cuales nos damos a conocer al público, que la gente empiece a conocer más sobre nosotros. Como siempre es un placer compartir estos temas que esperamos sean de su interés. Cuéntenos qué tal le parece, qué le gustaría ver en nuestro programa. Escríbanos, estamos cada vez más activos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba negocios en TM, arroba Juan Carlos Ye y arroba Paola Rueda López. En Facebook nos encuentra como negocios en TM. Dale me gusta para que estés cada vez más activo en esta red social con nosotros. Y en YouTube cada vez un canal más potente, más de Iberoamérica. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Nos encanta que estos contenidos sean útiles. Y de hecho que nos cuenten en qué los utilizan, en qué reuniones, en qué espacios realmente se nutren de estas historias. Este es Negocios.